Este es un lucky block muy desafortunado completamente hecho sin mods. Este es un x-ray completamente posible en el modo supervivencia. Y este es un método para aguantar en el agua para siempre. Estos serán 30 trucos de Minecraft sin mods. A la hora de minar estaría bueno romper los bloques como si estuviésemos en creativo. Y el musgo al expandirse convierte la piedra y otros bloques. Lo bueno es que no quita los valiosos como minerales. Así que si tenemos una asada podemos romperlos de manera instantánea. Además un dato que puede que no sabías es que cualquier asada rompe el musgo a la misma velocidad. No es necesario una de nederite exceptuando la de madera que tarda un poco más. Y las cuascos musgo como decoración no quedan mal tampoco. Esto que estamos viendo es un detalle completamente ilegal. Ahora te explico cómo y por qué. En Minecraft con un comando podemos darles atributos de gravedad a bloques que usualmente no lo tienen. Como la piedra luminosa. De esta forma podemos ubicarlos en lugares que normalmente no podríamos como entre dos escaleras. O hacer un cactus completamente ilegal como este. Que está puesto en cualquier lugar. Por si nunca lo viste así es el cactus por debajo. Este truco ya lo he mostrado en el canal así que puede que lo conozcas. Minecraft es un juego que se caracteriza por no tener ningún tipo de sentido. Así que no es sorprendente que un patrón de raíles como este funcione correctamente. Sé que puede ser difícil de hacer ya que requiere su truco. Tienes que poner y quitar algunos para que funcione. Sin embargo está comprobado que es mucho más rápido que raíles rectos e incluso los propulsados. Evidentemente Minecraft cumple con sus propias físicas. Si alguna vez quisiste poner una cama con el comando set block. Te diste cuenta que se pone únicamente la parte de abajo. Pero no es del todo malo. Puedes usar esto para hacer alguna decoración. O un diseño de alfombra más divertido que las que están en el juego. Algo malo de Minecraft es que los botones no se pueden esconder. Con pociones de invisibilidad. Sin embargo con algunos estandartes lograremos esconderlos fácilmente. Lo mejor es que es posible presionarlos a través del estandarte. Así que las cosas seguirán funcionando. Esta es una cámara de seguridad. Te seguirá para siempre. Simplemente coloqué una cabeza personalizada en un soporte de armadura invisible. Y puse cerca un bloque de comandos que repite este comando. Puede servir para asustar a tus amigos pero no podrás ver a través de ella. Una cosa que puedes hacer en Minecraft es mandar mensajes secretos en los mapas. Si nos fijamos todos los bloques se ven iguales. Así que ¿por qué en el mapa se ven distintos? Básicamente la madera distorsionada en tallos se ve de otro color en el mapa que la del bloque completo. Así que podemos colocar el tallo de tal forma que solo se vea la parte igual al bloque completo. Variando entre dos colores distintos. Con este comando invocamos un aldeano que no se sofocará y tampoco se moverá en absoluto. Por lo tanto si lo encerramos con pistones y hielo podemos tenerlo congelado en un lugar. Una gran decoración. Un truco visual del modo espectador es este. Se verá todo rojo y te servirá por si quieres grabar una escena más aterradora. Para hacerlo solo descolocarte en una capa de lava fina como la que estás viendo. Si queremos encerrar aldeanos un truco que puedes hacer es dejarles un camino de semillas. Ellos las irán recogiendo hasta llegar al lugar que desees. Un método barato y sencillo. Con los piglins también funciona pero será mucho más lento y caro. Ya que requerirás oro para que se muevan. Además de que se paran a intercambiarlo. En Java podemos volar si colocamos una escotilla y la bajamos para que nos haga acostar. Se verá de la siguiente forma. Bastante interesante. Por lo menos tenemos otra opción a la forma de volar parado. Con un casco de tortuga que podemos craftear con escamas de tortuga tendremos respiración durante 10 segundos. Sin embargo si poseemos un cubo de agua cuando se nos termine solo basta con crear aire y resetear esos 10 segundos. Para así vivir para siempre en las profundidades del océano. Esta es una plataforma que se mueve completamente suave y te permite ir de un lugar hacia otro. Hecha sin mods. Aunque en primera persona no es lo más suave del mundo y se ve un poco mal. Desde fuera queda realmente bien y es muy bonita. Esto que estamos viendo es una torre láser que te mata muy rápido. Te preguntarás cómo funciona. En realidad son muchos guardianes colocados en un mismo lugar mediante comandos de repetición. Luego con una poción de invisibilidad los ocultamos y se puede decorar como quieras. Este es un efecto que puedes usar para hacer una cascada y está hecho completamente en survival. Simplemente encierra un lobo y debajo de él llamas. Las llamas le dispararán y las partículas crearán la sensación de vapor. Sinceramente es muy ingenioso. Si colocamos marcos para ítems junto con mapas, que no hace falta que sean de un solo color como estos, encima de bloques de vidrio, y finalmente ejecutamos este comando para que los marcos se vuelvan invisibles, obtendremos vidrio por el cual podemos ver desde un lado y del otro será completamente sólido. Nos sirve para espiar enemigos en nuestra casa. Y también con cristal opaco y concreto negro es posible obtener un efecto parecido en survival. Puede que cuando viste este bloque pensaste que la flecha serviría para algo. Sin embargo es inútil hasta que un usuario haga un comando con el cual se puede transportar ítems. Es bastante bueno y la solución en survival podría ser el hielo. Con este único comando super largo que invocó todos estos bloques de comandos, podemos obtener un arco con el cual crearemos portales. Estos serán de diferentes colores y estarán conectados entre sí. Será un arma portal completamente funcional, sin mods. Algo que todos conocen es el waterdrop, colocar agua justo cuando estás a punto de tocar el suelo. Pero si alguna vez te persiguen tus amigos, recuerda que también puedes evitar el daño cayendo sobre vallas. Salte rápidamente para que estas no te dañen al tocarlas. Para los usuarios de Bedrock, colocando losas de esta forma, rompiendo un bloque y usando un barco, es posible mirar hacia abajo. Un nuevo método de X-Ray muy simple y cómodo. Ya vimos las posibilidades del arte de mapas, si no mira lo que he podido crear con la misma. Esta vez utilicé esta página, donde puedes subir la imagen que quieras y te la transforma. Pero es que también, si dejamos bloques de vacío en el mapa, es posible hacer imágenes sin fondo. Sin duda queda realmente bien. Incluso podríamos jugarle una broma a nuestros amigos, agregando texturas de ítems falsos. Con este comando podemos hacer que las flechas de los esqueletos viajen en cámara lenta. Te harán el mismo daño que antes, pero al menos será más fácil esquivarlas. Es algo que Mojan podría agregar para que este mob deje de ser tan molesto. En Minecraft fue agregada la distancia de simulación. Lo curioso es que si bajamos esta a un valor menor que la de renderizado, podemos lograr cosas increíbles. Por ejemplo, arrojar una perla de Ender y transportarnos después, y no al instante como hacemos siempre. O parar el tiempo y poder ver cómo se comportan los mobs cuando no estamos. Un jugador utilizando únicamente Redstone creó algo sorprendente. Un juego de Tetris dentro de Minecraft, utilizando muchas lámparas y mecanismos, logró que sea completamente jugable. Aunque me pregunto cuál es el sentido de jugar esto en Minecraft. Con algunos marcos para ítems y bloques, es posible armar un tablero de ajedrez para jugar con amigos. Sin embargo, con muchísimo Redstone podemos hacer uno mucho más realista. Mediante botones se moverán las piezas y será más elegante que la anterior. La Redstone puede ser un poco fea a la vista, aunque como vimos es muy útil. Por eso, una forma de esconderla es con marcos para ítems. Luego colocamos mapas arriba. De esta forma nos deshacemos de ese feo detalle y quedará todo mucho más limpio. Sabemos que minar a distancia máxima es más rápido que de cerca. Está completamente comprobado. Sin embargo, algo que puede que no sabías es que en Bedrock, en lugar de mantener apretado el clic izquierdo, se mira más rápido presionándolo en cada bloque. No le encuentro el sentido a esto, pero es verdad. Ponlo a prueba tú mismo si quieres. Un truco para ver en la lava es usar una poción de invisibilidad y una loza. De esta forma podemos encontrar escombros ancestrales más rápido y así tener antes nuestra armadura de nederite. Seguro que alguna vez viste el mod de Lucky Blocks. Es muy famoso porque fue usado por muchos youtubers. Sin embargo, no hace falta instalarlo. Con solo un comando podemos recrearlo. Al arrojar lingotes de oro a este fuego, obtendré los bloques que podrán darme cosas buenas como malas, dependiendo de mi suerte. Lo mejor es que no tuve que descargar absolutamente nada. Con soportes para armadura se pueden hacer sim mods, decoraciones increíbles. Desde una ardilla, una pira de esmeraldas para decorar un mapa, hasta una pelota de fútbol americano. En Bedrock nuestro personaje tiene los brazos mucho más largos. Si nos agachamos y mantenemos apretado el botón de saltar, mientras colocamos bloques, podremos poner hasta 8 de alto. Algo que Bedrock tiene mejor que Java son los soportes para armadura. Tienen brazos, así que en Java tendremos que conformarnos con colocar una puerta de valla para simular esos brazos. En Minecraft Bedrock, si ponemos este comando, los mobs se verán más grandes. Esto sucede porque les aplicamos la animación del ghast. Lo mejor es que también funciona con nosotros mismos. Esta es bastante absurda, pero es un campo de cerdos que me protege de todos los males y enemigos. Si te gustó el video, te agradezco si dejas un like y te suscribes. En pantalla estás viendo uno que te recomienda YouTube.